Dios mío No escondas de mí tu rostro En el día de mi angustia Mi corazón está herido Dios mío Mi alma se siente desfallecer Ayúdame papito lindo Oh Dios de misericordia Levántanos oh Dios de la gloria Jesús de Nazaret Bueno Padre Para ti es la gloria Oh Cristo Jesús te alabamos Bendice nuestras vidas oh Dios Aleluya Cristo vive iglesia Adora la iglesia Aleluya Ayúdame Señor Ya no puedo caminar En estas duras pruebas Me siento desvanecer Ayúdame Señor Ya no puedo caminar En estas duras pruebas Me siento desfallecer Ayúdame con tu espíritu Mi alma Dios abatida está Consuélame con tu espíritu Mi alma Dios abatida está Mi dolor no me vencerá Mi aflicción no me apartará El amor que yo te tengo Por siempre durará Mi dolor no me vencerá Mi aflicción no me apartará El amor que yo te tengo El amor que yo te tengo Por siempre durará Adiós Papito lindo Se han levantado mis enemigos Me he robado las críticas padre Pero no podrán derrotarme Señor Porque sé que he creído En un Dios todopoderoso Que me da las fuerzas Para seguir adelante con Cristo Jesús Mi dolor Mi angustia no me vencerá No me apartará de tu amor padre Ay iglesia, adórenle al Señor Alábele con vos Me siento desmayado En esta soledad Mi vida sin ti No es nada Señor Me siento desmayado En esta soledad Mi vida sin ti No es nada Señor Ayúdame con tu espíritu Mi alma Dios abatida está Consuélame con tu espíritu Mi alma Dios abatida está Mi dolor no me vencerá Mi aflicción no me apartará El amor que yo te tengo Por siempre durará Mi dolor no me vencerá Mi dolor no me vencerá Mi aflicción no me apartará El amor que yo te tengo Por siempre durará Bienaventura Bienaventura no seréis Cuando por mi causa os insulte Os persigue Y digan toda clase de mal contra vosotros Gozados y alegraos Gozados y alegraos Porque vuestra recompensa está en los cielos Ay iglesia adórale Dile al Señor Extiéndeme tu mano Padre Ayúdame Señor Jesucristo Ayúdame con tu espíritu Oh bendito Dios de la gloria Sin ti mi vida no es nada Sin ti mi vida Padre No es nada ni nadie Ayúdame Señor Jesucristo Ayúdame con tu espíritu Mi alma Dios sabatido está Consuélame con tu espíritu Mi alma Dios sabatido está Mi dolor no me vencerá Mi aflicción no me apartará Del amor que yo te tengo Por siempre durará Mi dolor no me vencerá Mi aflicción no me apartará El amor que yo te tengo Por siempre durará Por siempre durará Hermanos unidos ¿Por qué nos alejamos de Cristo? Jesucristo ¿Por qué iglesia te apartas del Señor Jesucristo? Jesucristo está donde quiera que tú vayas Él te dice ven hijo mío No te alejes de Cristo iglesia No te alejes de Cristo iglesia Número De la cuarenta El爸 Gracias.